No hay dudas, Houston es una ciudad moderna, con rascacielos y todo lo mejor. Pero aún es Texas. Y aún tenemos vaqueros. Mike tiene su propio rancho ganadero a una hora del taller. Hola Bill, ¿cómo estás? Muy bien. Es bueno verte, hermano. Sí, es bueno verte. Tienes un lugar muy bonito. Gracias. Es tranquilo. La vida de la ciudad queda atrás. Estamos en Willys, Texas. Hacemos cría de ganado Angus. Vivimos el sueño campestre. ¿Qué pasó, viejo? ¿Tienes algún proyecto? Así es, así es. ¿Dónde está? Está por ahí. Ese no. Ese claro, sí. Viejo, se nota un kilómetro. Esa cosa es horrible. Tiene tiempo sin funcionar, ¿no? Oh, sí. Por lo menos un par de años, que yo sepa. Es difícil notarlo, pero la cabina está hecha a partir de una suburbán del 70. En cuanto al resto, bueno, alguien usó la parte de abajo de la cajuela de una camioneta y la convirtió en un remolque. Viejo, esto parece algo que hizo alguien en su patio trasero. Mike, ¿qué estás pensando? Imagínate una doble cabina con cajuela larga pegada al piso. Entonces, ¿no quieres un remolque? Exacto. Quiero una doble cabina de cajuela larga. Creo que estás yendo demasiado lejos. La compré con el propósito de hacer específicamente esa camioneta. No quiero que se parezca a nada de lo que hay por ahí. ¿Dices que quieres hacer una doble cabina con un Chevy? ¿Has visto alguna? No, General Motors nunca las hizo. Nunca. ¿No viste alguna en una exhibición? Debe haber alguna razón. Por eso te llamé a ti y a nadie más. Vi que estaba un poco nervioso, pero a la vez emocionado. Una vez que empieces, se enamorará. Veamos qué hay debajo de esto. Yo también tengo curiosidad. Tiene cinco centímetros de masilla. ¡Mira eso! ¿Y los asientos? Son de un Ford Crown Victoria de 1980. Oh, viejo. En el interior de esta cosa no hay nada que se pueda rescatar. Solo limpia la alfombra y estará bien. Sí. ¿Tiene motor? Sí, señor. Mira esto. ¿Qué? ¿Quieres encontrar una chica? Viejo, parece que estuvo bajo el agua. Es una camioneta del oeste de Texas sin óxido. Sí, claro. Imagina un Cummins 5.9 ahí. Cummins fue uno de los primeros diesel que tuve, así que claramente necesito un Cummins 5.9. El viejo Cummins 5.9 estaba diseñado originalmente como equipo de granja. Es un motor de buen tamaño y tendremos que encontrar la forma de meterlo bajo el capó. ¡Espera! Mira, bajé el capó hasta la mitad para ti. Podría haber sido más rápido y más barato encontrar otra cabina de Suburban. Pero dile eso a un tipo como Mike. Viejo, el interior, el trabajo de carrocería. Hay como 500 horas de trabajo en metal. ¡No lo niego! Por eso te llamé. Creo que en todo esto lo único... Bueno, es la idea. Tendremos que desarmar esta cosa. Seguro. Una nueva transmisión, un nuevo chasis y suspensión. Tendremos que hacer a mano cada pieza. Sí. La cajuela, no hay cajuela. La cajuela. Sí, la cajuela también. General Motors nunca hizo eso. Seguro. Tenemos que construir toda la cajuela. Sí. A veces nos encontramos con algunos proyectos que son difíciles de realizar. Y este claramente es uno de ellos. Bien, lo haremos. De acuerdo. Bueno, viejo, llevémoslo. Espero que quepan el transporte. Estoy consciente y listo para hacerlo. Está bien, viejo. Mejor prepara la chequera. Mike quiere una obra maestra. Algo que nadie más tenga. Este será un gran trabajo. Seguramente habrá muchos problemas. Pero espero que podamos resolverlos.